Una de las mejores cirujanas de España llega al Hospital Universitario Valle Norte. A mi lado os presento a la doctora Díaz. Claro, nuestra nueva jefa de cirugía. El niño tiene que pasar directo a quirófano. No hay que hacer más. No hay que ir, bajo mi responsabilidad. Tú no deberías estar en un despacho. Es una de ellos, pero ahora ocupa otra posición, un cargo que otros también querían. ¿Qué tenemos? Mujer, 37 años, precipitada de una grada de 6 metros, más que... Ahora sí, creado. Ahora abre los ojos, Cris. Tú no vas a entrar ahora. ¿Cómo que no? Emociones al límite. Salvar vidas. Perderlas. Y seguir con las suyas. Es tú, mamá. ¿Yo? Sí. No, mi amor, mamá. Ya no opera. Tu madre lo hace lo mejor que puede. Es un poco joven, ¿no? Tienes muchos más puntos débiles de los que pensaba, muchos más. No voy a fañar. Por fin una mujer al mando. A ver si empiezan a cambiar un poquito las cosas. ¿Alguna pregunta? Perfecto, eso es todo. Las decisiones y todas sus consecuencias. La vida en pedazos. Hospital Valle Norte. La vida en pedazos. 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 Gracias.